Señorías, en España hay 150.000 profesionales de la abogacía y 10.000 de la procura y tributan un IRPF medio, un tipo medio, el 28%. Esfuerzo fiscal bastante más alto que el de bancos o grandes empresas. Sus retribuciones medias son aproximadamente 30.000 euros anuales. Considerando los ingresos desmesurados por el ejercicio de la abogacía que están concentrados en los grandes despachos, concluimos que la inmensa mayoría de los profesionales de la abogacía y la procura están mal pagados a pesar del trabajo de defensa de la ciudadanía que realizan. La mayoría de estos profesionales perciben ingresos similares a los de un trabajador, es decir, son trabajadores. Abogacía y procura se han visto atrapados en un sistema de protección social privado. Las mutualidades profesionales más dedicados al negocio inmobiliario que al bienestar de los mutualistas. Las prestaciones sociales o sanitarias que reciben son indignas o insuficientes. La prestación por desempleo no existe y por incapacidad temporal perciben cuantías miserables y de escaso tiempo insuficientes para sobrevivir. Las pensiones de jubilación son miserables, entre 400 y 600 euros al mes para la mayoría. Y el 90% de las pensiones de la mutualidad de la abogacía son inferiores a las mínimas de la seguridad social. La abogacía y la procura son la excepción a la integración en la seguridad social que se ha hecho con diversas mutualidades religiosos y religiosas católicas, los funcionarios de la administración local integrados en el régimen general, notarios integrados en el RETA e incluso se trabaja ahora para la inclusión en la seguridad social de religiosos de la iglesia ortodoxa rumana en España. Estas integraciones se deben a que las mutualidades de previsión social alternativas al régimen de trabajadores autónomos han hecho dejación de la función que la ley les atribuía. Los profesionales de la abogacía y la procura deben tener los mismos derechos que los religiosos que los religiosos o los notarios. Abogados y procuradores se han visto atrapados cuando no engañados en un sistema que debería ser de previsión social pero que se transformó en compañía de seguros y fondos de inversión. La ocultación de información y la publicidad engañosa indujo a la permanencia en estas mutualidades. Estudios del Consejo General de la Abogacía desde 2005 ya recomendaban a la abogacía que se diera de alta en el RETA por la desprotección en caso de optar por el régimen de la mutualidad y estas recomendaciones fueron ocultadas e ignoradas tanto por el Consejo de la Abogacía como por los colegios de abogados de más peso, instituciones que por cierto forman parte de los órganos de la mutualidad. La decisión tomada en esas condiciones están viciadas, son nulas. No es aceptable decir que los mutualistas tuvieron la posibilidad de optar por el traspaso a la seguridad social. El Colegio de Abogados de Madrid, el mayor de España, determinante en la mutualidad, se ha desentendido de garantizar una jubilación digna a sus colegiados pero sí se dedica, a modo de justicia gratuita, a la defensa de la corrupta pareja de la señora Ayuso. Abogacía y Procura han dicho basta ante este fraude, que los está condenando a una jubilación de exclusión social. Y esta propuesta del Partido Popular sitúa al PP en el bando de las mutualidades, de los grandes despachos y de los colegios de abogados, en el bando de las minorías privilegiadas, frente a la abogacía y Procura de a pie. Su PNL, señora Moro, no propone nada. Solo gana tiempo para que continúen el fraude y la pobreza sobrevenida de los profesionales jubilados. Su propuesta es estudiar, analizar, crear una comisión, lo habitual cuando no se quiere solucionar un problema. En sumar, proponemos la misma solución reivindicada por los afectados por el fraude, el sindicato Venia, el foro Abogacía y Democracia o el movimiento J2, entre otros. Integración voluntaria en el régimen de autónomos, de los profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas. Integración que no costará nada al Estado, mediante el traspaso al RETA, de las aportaciones ordinarias y extraordinarias de mutualistas y la parte proporcional de rendimientos obtenidos por la mutualidad en cualquier concepto, garantizando las prestaciones de seguridad social como si se hubiese cotizado al RETA durante el periodo en que se estuvo adscrito la mutualidad. Y se garantizará al menos la percepción de la pensión mínima del RETA, salvo de supuestos en los que el mutualista disfruten de otro tipo de ingresos regulares. Necesitamos una solución urgente para los que están pendientes de jubilación y para los que sufren ya jubilaciones de miseria. Y saludamos los pasos dados por el Ministerio de Inclusión que se ha puesto a reparar el daño causado por la falta de vigilancia del Estado al negocio de estas mutualidades. Y colaboraremos para alcanzar una rápida solución en los términos que piden los afectados. El Estado debe adoptar las normas que traigan la solución porque hay recursos suficientes para hacerlo en las mutualidades. Y las mutualidades deben responsabilizarse del daño causado y sufragar íntegramente el traspaso de los derechos de las y los mutualistas al sistema de seguridad social. Muchas gracias.